Vamos a ver, señores, a ver qué dice, votación para Julián Serrano, Sofi Morandi y el señor Ángel de Brito. Hola chicos, ¿cómo están? Este coach entendió lo que tiene que hacer, el jurado y el público, todo lo demás es de palo acá. Es así, es así. Me imagino que Vanessa va a venir mañana también, ya que es la fiscal, va a venir el programa de mañana. Vanessa no se mueve de ahí, mañana va, se cambia a su casa y viene mañana. ¿Y el lunes? Porque que no venga un solo día, que venga todos los días a fiscalizar. A ver, a mí me conmovió esta pareja, voy a explicar por qué, voy a explicar por qué. Me gustó mucho Sofi, la verdad, estás brillante, con mucha fuerza hoy haciendo todo perfecto, con un no bailarín también, vos tenés estudios, pero Julián no está aprendiendo acá en el Bailando. Me gustó la coreo, también de Nico, como siempre me pareció original, a Julián le cuesta, obviamente, el zapateo tampoco, fue lindo, pero lo vi mejor que en las otras parejas. En comparación de los tres varones que pasaron hoy, para mí Julián fue el mejor. ¿En serio? En serio, sí. No se veía hermoso, pero a ver, Diego Ramos tiene 50 años, podría haber aprendido a zapatear. El otro chico, bailarín profesional, podría haber aprendido lo que es el folclore. Julián tiene 20 y pico, hizo lo que pudo, no fue excelente, pero estuvo más o menos bien. Morandi, una genia. Chicos, me encantó. Señores, lo conmovió Ángel, el voto es un 7. Arrancan con un 7. Creo que le molesta a Vanessa el 7, que es la conmoción de Ángel. No, no, simplemente confirmo lo que te estaba diciendo. Bueno, pero lo puede conmover. Sí. Bueno, votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenida, Sofi, Juli. Hola, Nico. A mí me conmovió, pero no porque no son bailarines o el ensayo, lo que sea. Yo vi pasión, yo lo vi sentido. Vamos, vamos. Lo vi acá, viviéndolo en carne. Sofi, hoy para mí fue tu mejor gala. Fue tu mejor gala porque lograste eso de que sos chiquita, pero proyectarlo y hacerlo enorme. Creo que el folclore y que los tiempos sean más lentos te ayudó a disfrutarlo mucho más. Yo te vi hermosa, hoy hermosa. Y Juli, es verdad que en la postura de los brazos por momentos se te va el yo, 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 yo. Se te iba como a la espalda. Sí, se te va la cumbia todo, es tremendo. Se te iba la cumbia, el hip hop para abajo. Hay que sacar más pecho por más que se rompa el botón. Pero te vi con mucha más fuerza que la gala anterior. Noté una evolución. Digo, a veces al tenés como más lavado, en esta tuviste fuerza. O sea, cuando le pasabas el brazo para arriba a la cabeza de Sofi. Digo, acá el señor experto en folclore nos corrigió el tema de los tiempos, los compases, que se cuenta distinto en folclore. Igual eso no importa a nosotros los bailarines nada más. Pero nos corrigió muy bien como es. Está bueno entenderlo. A mí me gustó mucho la coreo. Me hubiese gustado un momento de algo más clásico, como hacer la pasadita clásica. Fue mucha fusión y me hubiese gustado ver un poquito del tradicional. Me encantó el trabajo. Señor, le encantó el trabajo a Laurita. Señores, el voto de Laurita. ¡Ocho! Señores, 15 puntos. Le sacan cuatro a Lourdes Sánchez y a Diego Ramos. Le sacan... Para vos, Vanessa, le gritó. In your face. Tremendo, ¿eh? No, no, es lo que esperaba. ¿A usted qué le...? Perdón. Es lo que esperábamos. No, no, ahora viene el voto de Florencia, viene el voto de Marcelo. No sé si van a pedir el VAR. ¿Usted le gustó el baile este? Creo que estuvo al mismo nivel que todos los demás. Es decir, Sofía es una bailarina, se la ve muy linda, como se la vio a Lourdes, como se lo ve a Damián. Pero al mismo nivel de Lourdes y de Sol. Y Diego, Sol y Juli estuvieron al mismo nivel. O sea, no... Y sí, sencillos, un poco más duros. Los tres, ¿eh? Los tres que no son bailarines, se los vio en igualdad de condiciones en la dificultad, quiero decir. Claro, acá como privó la conmoción, entonces... Pero ellos se conmueven, sí. Bueno, señores, vamos a ver si hay conmoción en Florencia, en Marcelo, conmoción en el VAR, después cómo sigue. Porque acá hay otro tema que se da, bailarines, no bailarines, mafia de los votos o no mafia. Ahora, mafia de las conmociones, ¿o no? Estamos conmocionados. O sea, hay gente conmocionada a través de una mafia que se conmociona medio sanato o conmociona verdaderamente. Señores, vamos, vamos. Después de la voz, yo no sé cómo terminará, llevan 15, hasta acá van bien. A votar la señora Florencia Peña, a votar el señor Marcelo Polino, por ahí el VAR. Vamos a ver, gracias a las tribunas que los venían, llevan 15. La conmovió, es como el José María Listorti con el jugo loco. ¿La conmovió o no la conmovió? Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos, bienvenidos. Bueno, Vanessa, sorry, pero me re conmovió. Ve, 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 ve y no le dice nada. A ella siempre le conmueven los chicos. A ella siempre le conmueven. Pero es que, como que usted, no es lo que yo entendía, ¿usted siente como hay una preferencia? Sí. Le voy a decir una frase que no es linda, pero le voy a decir. Tiene lo que dice, no se coman los mocos acá delante de Florencia. Quiero darme, Vanessa, quiero explicar por qué. No, la Vanessa es a este lado. No, 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 pero por más que la conozca, digo, pero... ¿Sabés lo que tenemos con Vanessa Andado? No, pero digo, si le tiene que decir algo, dígaselo, porque lo que veo como que, usted ve como que más allá de la... Los chicos provocan como una debilidad, ¿viste? Cuando vos ves a los nenes, que decís, ay, qué divinos que son. Te provocan eso, te provocan como ternura. Ah, es por eso que tienen estos puntajes, dice usted. Más allá de como baile... Como que les perdonan. Como si yo lo veo al uno y le digo... Claro, bueno, se equivocaron, pero son chiquitos, recién en pie. No, no, pero mirá lo lindos que son. No, son simpáticos, no se pelean con nadie. No, es verdad y todo eso es verdad. Pero no se equivocaron igual. Volvió con todo Vanessa, ¿eh? No, no te volví. ¿Te sientes? Se ríen acá en Lourdes. ¿Ustedes sienten eso también? No, es que Vanessa es maravillosa. Es maravillosa. Por favor, que estés ahí. Ahí tiene que estar siempre, ¿eh? Ahí. Ahí, ahí. Para mí es importante el arte, más allá de hacerlo excelente, que es lo que estamos buscando constantemente, que tiene que transmitir algo, ya sea en la música o en el dibujo o en el baile. Si lo hacés perfecto y no transmitís nada, es... Además también es un acto. Perfecto. Bueno. Esa es verdad también. Quiero decir por qué me conmovió. A mí me conmoven ustedes en general porque siempre traen una idea. Hay algo que pasa con este grupo y es lo que sucede acá siempre es algo que yo no me hubiera imaginado. Ah, Monico. Hoy le trajeron drama. Hoy hicieron Shakespeare en la pista. De repente digo, ¿qué está haciendo? De repente era un drama lo que estabas componiendo. Porque además Sole Pastoruti cantando tiene esta cosa de que es drama. Ella es drama, ella es drama y canta y le pone garra. Y ustedes estaban haciendo un drama en la pista. Yo digo, pero cómo, si este ritmo es más como risueño y viene de la risa y viene el bailarino y te zapatea, pero ella está... No, esta estaba haciendo un dramón. Y dije, no se me hubiera ocurrido, me parece genial, una buena idea, son creativos, tienen locura. Por eso me conmueven, chicos. Me encantó, la verdad, me encantó. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Florencia Peña, le encantó. Pero no porque son nenitos, los chiquititos, como yo digo, ay, Lolo, me conmueve, mis hijas grandes me dicen, papá, pero ponele el límite, pero es tan divino, tan dulce. Señores, bueno, se viene el voto final del señor Marcelo Polino. No sé si lo ha conmovido o no, me lo va a decir. Señores, en un ratito. Señores, vamos a la pausa. Ahora después de la pausa vota el señor Marcelo Polino. Vamos a ver si se conmovió o no se conmovió. El noche es con Banevar. Vamos. ¿Coincide con Banevar? Coincido con Banevar. No pensé tener vida para decirle. Yo tampoco. Hace 10 años que estamos peleando. Yo tampoco, es verdad. Pero realmente si vamos a medir con la misma vara, los bailarines del dúo lo hicieron bien y los que no son un desastre y estos no escapan a la regla porque el chico es muy simpático, muy jovencito, fue un desastre lo que hizo. Así que voy a... ¿Un desastre lo es? Un desastre, sí. Horrible. No me gustó, un disgusto. Así que comparten el disgusto. Todos por la misma vara. Pero Sofía, estaba Sofía también. Sofía estuvo a la altura como estuvo Lourdes en el primero, como estuvo Damián en el segundo. Haciendo lo que podían, así que... ¿Qué dice el jurado? ¿Qué dice? Le quiere llevar la contra al resto del jurado para mí. Le quiere llevar la contra al jurado. Sí. Así que lucieron como un disgusto. Comparto con Banevar. Buenas noches. Chau. Señores, no es un disgusto, el voto de Marcelo cero. No. Cero. Termina en Qatar. No, no. Pero cómo, si usted decía que el cero no se podía poner, ahora dice está bien. Le voy a decir lo mismo, por lo menos tuvo coherencia con él mismo. No está bueno el cero. No, usted sumió a panqueca. No está bueno el cero. ¿Panqueca de qué? Por lo menos tendría que haber puesto un tres. Estuvo cuestionando el cero hasta el baile anterior. Ahora dice... No.